Puerto Quito Bellas notas de un himno triunfal Es tu lema seguir adelante Con trabajo y esfuerzo fecundo En tu suelo un caudal profundo De riqueza y de grande calor En tus campos y ríos florecen La esperanza y la luz del mañana Y tus hijos con voz soberana Prometemos luchar por tu honor Sea un himno que todos te canten Con respeto y con ferviente amor Puerto Quito serás tú por siempre Honra y gloria de nuestro Ecuador Puerto Quito serás tú por siempre Honra y gloria de nuestro Ecuador Puerto Quito Hoy en coro las voces te cantan Bellas notas de un himno triunfal Hoy en coro las voces te cantan Bellas notas de un himno triunfal Bellas notas de un himno triunfal Bellas notas de un himno triunfal Hoy en coro las voces te cantan Bellas notas de un himno triunfal